El picudo algodonero es considerada la plaga más importante de cultivo de algodón, distribuida en gran parte del continente americano, con grandes esfuerzos para poder contener el avance de esta plaga, con un potencial destructivo muy importante. El picudo algodonero tiene una amplia distribución en Argentina, más allá de que hay áreas libres actualmente, las provincias de San Luis, Salta, Córdoba y Catamarca, parte de Entre Ríos también son consideradas áreas libres, en el resto de nuestras provincias el picudo está instalado y depende del área en donde estamos trabajando, hay una estrategia de contención o prevención distinta según el caso. Donde el picudo está presente se toman medidas de control cuarentenario fundamentalmente, esto es decir, es la regulación del movimiento, el tránsito del algodón, para todo esto es muy importante el uso del DTBE y la voluntariedad de su uso que nos permite restringir el movimiento y así evitar la dispersión de la plaga. El picudo tiene dos tipos de daños, por alimentación y por eviposición. En ambos casos se ve disminuido el rendimiento del cultivo de algodón, afectando al productor y finalmente a toda la cadena algodonera porque tenemos menos producto en todo el sector. Recientemente nos han convocado desde FAO, tanto a Senasa como al INTA, para participar en Brasilia en un taller sobre el picudo algodonero en el marco del proyecto de FAO Más Algodón, en el cual estuvimos intercambiando y comentando las experiencias tanto de INTA como de Senasa en el manejo de esta plaga y tratando de aunar esfuerzos con todos los países de la región, entendiendo que es un problema regional para poder contener y mitigar los daños que provoca esta plaga. El proyecto Más Algodón es una iniciativa que nace de Brasil, en el cual va cooperando de forma trilateral con distintos países. Argentina aún no es parte y creemos que este fue el puntapié inicial para poder concretar la incorporación de Argentina a este tipo de proyectos. Como conclusión de este seminario, evaluamos la situación de toda la región, vimos particularmente la situación de Argentina y la idea es poder establecer unos vínculos directamente ya con los países que están trabajando en el tema y vincularnos directamente y entrar dentro de lo que es el proyecto Más Algodón con algunas líneas de acción puntuales. Pensando en el INTA, todo el tema de investigación junto con la EMBRAPA de Brasil y respecto a Senasa tratando de apuntalar y comenzar a trabajar aún más fuertemente en el tema de entes sanitarios, fitosanitarios, para la asociación de los productores y de esta manera ir acompañando la gestión de los productores en el manejo de la plaga. Gracias.